No se va, 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 no se va. ser todas las personas que votaron y bueno, me quedo con una sensación de inmensa felicidad porque sabíamos que iba a ser difícil, pero había que aplicar estrategias y ganar. ¿El porcentaje no fue el precio? El porcentaje, por supuesto, y ya se sabía, pero yo siempre lo dije de que estábamos arriba y eso es lo principal y lo demostramos.